Que yo recuerde Nunca una pena a mi me había dolido tanto Que yo recuerde en estos ojos no hubo llanto No habían llorado por un amor Estoy tomando yo que antes ni bebía Estoy pidiendo algunos tirados de tequila Porque tu amor me ha pegado aquí muy dentro Y al corazón a ese sí que le dolió Y ahí sí duele Mi corazón siente partirse en mil pedazos De nada sirve que me alivie en otros brazos Pues no se olvida cuando se ama de verdad Y ahí sí duele Y hasta llorando he de gritar Trágame tierra Y no hay remedio para olvidar esta pena Ay, cómo duele cuando se ama de verdad Y pura banda, banda San Miguel Chaparrina Estoy tomando yo que antes ni bebía Estoy pidiendo algunos tirados de tequila Porque tu amor me ha pegado aquí muy dentro Y al corazón a ese sí que le dolió Y ahí sí duele Mi corazón siente partirse en mil pedazos De nada sirve que me alivie en otros brazos Pues no se olvida cuando se ama de verdad Y ahí sí duele Y hasta llorando he de gritar Trágame tierra Y no hay remedio para olvidar esta pena Ay, cómo duele cuando se ama de verdad